Hola, estoy feliz porque he servido a los niños de la calle, por medio del departamento del distrito federal. A todos los niños quiero desearles todo lo mejor, que tengan mucho amor, porque es lo único que necesitan, amor, mucho amor. Las calles de México son el refugio de cientos de miles de niños, niños de la calle, niños hambrientos de una caricia, sedientos de palabras de aliento, niños que día a día le arrebatan una esperanza a la vida, niños que a pesar de todo sonríen. El presente de estos niños es un problema de todos, por lo tanto su futuro es responsabilidad de todos. Juan Gabriel y el departamento del distrito federal han decidido destinar los recursos económicos que genere este video en beneficio de los niños de la calle. Gracias por ayudarnos a ayudar a estos niños. ¡Viva la música! ¡Vamos todos! A la vida es que se viene felizmente a vivir, a ser, a amar, a dar, a aprender y a servir. La vida es solamente una oportunidad, si el mundo se formó, tuvo que ser así con música. Se canta, se baila, se siente, se comparte, se transmite, se da, así se vive. El pulso, el escenario, blanco y negro, las luces de colores, pulso más débil, los músicos, los coros y los bailarines, y el mejor sonido para el show y así la música. Cantó, bailó, sintió, compartió, transmitió, y dio, y así la sé que todo esté bien. Lo bello de la vida nada cuesta, la luna llena o una puesta de sol, cantando y bailando está la naturaleza, la tierra no es que gire, sino que baila, sí, es música. Ven, canta, ven, baila, ven, siente, ven, comparte, ven, transmite, ven y da, sé tú. Súper, ser libre, ser libre, tú quieres, tú debes, tú puedes, no sufras, no, no llores, no drogas, no drogas, no drogas. Así vas a ser libre, así vas a ser libre. Así vas a ser libre, no sufras, no, no llores, no drogas, no drogas, no drogas. ¡Viva la música! Los niños no necesitan dinero, los niños lo que necesitan es amor, muchísimo amor. Recuerde, recuerde algo muy importante y muy bello, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si usted quiere, usted debe, usted puede. Súper, ser libre, ser libre, tú quieres, tú debes, tú puedes, no sufras, no, no llores, no drogas, no drogas. No drogas, no drogas, así vas a ser libre. Así vas a ser libre, vas a ser el mejor, así vas a ser libre, vas a ser el mejor. No sufras, no, no llores, no drogas, no, no drogas. ¡Viva la música!